Hola a todos, bienvenidos a mi rinconcito, me presento, yo soy Yaris y hoy les traigo para ustedes el tag Soy Informática y esto lo voy a hacer en colaboración con Giacco Cubana en Italia voy a tratar de dejarlo por aquí abajo en la descripción, el link a su canal y entonces, comencemos y bueno, primero que todo, ¿por qué este tag? simplemente porque lo dice, ¿no? soy informática, sí, comenzamos, primera pregunta bueno, primera y la segunda año de graduación y nivel alcanzado bueno, yo me gradué en el año 2007 y con el título bachiller técnico en informática en aquel tiempo, esos técnicos nos graduábamos con bachiller lo único que no dábamos en la escuela era geografía y biología era lo único que no dábamos, como la gente, los muchachos que estaban en el preo o en una vocacional, ¡Mosca! ¡Sale! eso era lo único que no dábamos, por eso terminábamos con un bachiller ¿cómo? ¿por qué te interesaste en esta profesión, no? en esta materia bueno, yo, mi primer interés fue porque, o sea, no era primer interés yo, cuando termina, cuando vas a terminar la secundaria, sabes que tienes que llenar una boleta aquí en Cuba, ¿no? y en esa boleta, ¿no? y en esa boleta te dan las carreras que hay en ese momento y tú escoges, pones en primer lugar la que quieres en primer lugar, yo creo que había puesto vocacional, en segundo había puesto informática y en tercero pre, ya, no estaba interesada en algo más, ¿no? y bueno, vocacional no di, no di la talla para eso, la realidad y bueno, sí, cogí la segunda opción que era la informática y había puesto de segunda informática porque mi hermano mayor había estudiado esta carrera también y bueno, sabes que a veces tú ves a alguien de tu familia, no, un hermano o un padre, que se yo, y quieres seguir por eso fue el interés en ponerlo en segunda opción en la boleta ya tenías algún conocimiento de la informática, bueno, el único conocimiento que teníamos era cuando dábamos en la secundaria, tiempo, computación, era la asignatura que se daba y muy poquitas cosas, era lo básico, hacer uno que otro documento en el Word, trabajar en el PAN, hacer algunas cositas, pero nada, nada, nada así profundo en la materia, ¿no? pero conocimiento, conocimiento de verdad, lo que era la informática, muy poquitico, eso nada más la de la informática, ¿qué asignatura o materia te gustaba más? ¿y cuál no? una de las que más me gustaba era la de, con respecto a la informática, era la de diseño y bueno, redes también me gustaban, microredes, algo así creo que se llamaba la asignatura y me gustaba mucho también el que no me gustaba tanto así era la programación, la asignatura se llamaba lenguaje y técnica de programación o sea, no era mi preferida, no voy a decir que no me gustaba, pero no era mi preferida porque era muy difícil, era complicado, a ver que estaba bien metido, así que dárselo para los quemados ¿te gustaba programar? ah, no, vaya no tanto así, algunas cositas, ¿no? me gustaba programar esto que pueden ver por aquí, que si lo encuentro con una captura se los dejo la cuadro, las ventanas de diálogo, los botones, esas cosas así chiquitas, pequeñitas era lo que más me gustaba hacer a mí porque era programación cortita y muy fácil de aprenderse y de hacer, ¿no? entonces es un profesor de programación muy bueno él pero de verdad que, ay, era complicado, acerca de hacerse los quemados, señores la programación es para los quemados, para los quemados, para los más inteligentes los que siempre están enfocados ahí, que tienen como una visera que es simplemente ahí metido en el estudio, metido ahí, estudio, 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 estudio ese no era mi caso ¿y qué lenguaje de programación se utilizaba? bueno, en mi tiempo el lenguaje de programación, si mal no recuerdo que se utilizaba era el Delphi 5 o el Delphi 6 creo que era el Delphi 6 era complicado imagínate, nosotros que no teníamos una base tan grande así, profunda del inglés y toda la programación esa era en inglés todo en inglés eso complicaba más la situación, ¿no? así que ya se pueden imaginar si hay algún informático por aquí ¿en los exámenes te corrían los programas? la gran mayoría de las veces no bueno, como ya dije, eso cositas así chiquiticas, eso sí pero cuando vi exámenes de que había que realizar un programa que eran unos panfletos así que había que hacer había que hacer primero el programa en la libreta, o sea, en una hoja y después con esa hoja ir al laboratorio sentarte en la máquina y a ver si te corrían la gran mayoría de las veces no porque siempre tenía un error por aquí o un error al principio o un error al final o un error en el pente así que la gran mayoría no... a los quemados que sí estaban para eso, sí sí, sí, pues, te corrían de la galería de World Art tu estilo favorito bueno, mi estilo favorito este que le voy a poner por aquí el verde ese verde y a mí que no me gusta mucho el color verde no soy fanática de ese color pero la forma que tenía me asemeja como que cuando tú tienes un árbol bien frondoso y entonces lo podas y le das la forma que tú quieres a ese árbol y así bien tupidita las hojas y eso lo conseguimos así y por eso era que me gustaba mucho ese era mi preferido cuando iba a hacer algún título alguna cosa algún diseño lo que más utilizaba era eso y bueno, el degradado de colores ese era también uno de los que más que más me gustaba pero el que más me gustaba era ese verde estilo de fuente que no dejabas de utilizar bueno, estilo de fuente en general el Arial 14 pero bueno para los títulos Arial negrita 28 o 30 para los títulos de un documento en general para los subtítulos Arial cursiva 14 y bueno para el cuerpo del documento en general Arial 14 tengo entendido que es más o menos lo que se utiliza en casi todas las cosas que vemos a diario los documentos las revistas los libros esas cosas me parece que lo que se utiliza o se debe la norma me parece que es esa utilizar ese estilo el Arial 14 y ese era el estilo bueno y les cuento algo fuera de eso por lo que tiene que ver no tanto que me estudié tanto que eso uno lo documento que yo cambié hasta el estilo mío de letras a la hora de escribir la escritura mía cambió yo escribía corrido tenía muy buena letra modestia aparte y al final cambié mi estilo de letra simplemente por el hecho de haber estudiado informática ahora escribo en letras de molde algunas de molde otras ya saben no pero mayormente escribo letra de molde culpa de la informática en los laboratorios de computación era de los que atendías a la clase o al estudio con los jueguitos minimizados o jueguitos solitarios los juegos de cartas sí y que alguien me diga que no hasta en los centros de trabajo no solo en la escuela hasta en los centros de trabajo eso lo hacen todavía eso sí se hace bueno los solitarios y este jueguito también que que era muy pesadito pero uno lo jugaba que era como que encontrar unos números yo al final yo nunca le encontré la vuelta cuál era el objetivo de ese jueguito que al final si encontrabas una bombita te explotabas y perdías yo se lo voy a estar dejando por aquí si lo encuentro y no entiendo al final cuál era el objetivo de ese jueguito pero bueno si lo hacía no sé si los muchachos de ahora conocerán sobre ese jueguito de este de la bombita bueno así yo creo que sí en los trabajos de grupo con cuál de estos te identifican allá vamos el que hace el 95% del trabajo el que aporte ideas a medias de los que dicen que ayudan pero nada que ver el que está como Martín perdido en el bosque no tiene idea de lo que se está haciendo esta frase así la puse así porque me recuerda mucho a una maestra que tuve en la primaria que en el aula tú sabes que en los grupos ¿no? en las aulas siempre hay muchachos que llevan que son un poco más lentos en el aprendizaje ¿no? o que atienden poco a la clase o que no están atentos o que están perdidos del aula que sea y esa maestra siempre le decía a los muchachos así oye atiende estás como Martín perdido en el bosque y por eso es que lo puso así ¿no? y el ausente desde el principio aparece el final del trabajo y el que aporta la merienda es muy importante en los trabajos de grupo es muy importante pensar en la comida bueno yo les puedo decir que yo era el que aportaba ideas a medias y el que aportaba la merienda muy importante era muy importante y bueno de vez en cuando de vez en cuando me desaparecía y después aparecía pero no era que me desaparecía del principio y llegaba al final ¿no? yo siempre aportaba algo y vaya también hacía algo me sentaba en la máquina y trabajaba ¿realizaste o concretaste algún proyecto personal como estudiante de la materia? bueno como estudiante el único proyecto que era el trabajo final de curso ya para graduarnos que fue un trabajo de grupo que fue un trabajo de grupo pero así personal o laboral o algo así no ningún problema un proyecto bueno uno siempre hacía sus cositas de algo así ¿no? tratando de de aplicar los conocimientos pero como tal así en concreto de realizar un proyecto para una empresa para un centro de trabajo o para la misma escuela así en general no simplemente de trabajo de curso final y ya y fue un trabajo de grupo pero ya nada más y ya por último amigo que yo creo que esto es en general para todas las profesiones también ¿no? ¿eres de los que ejercen como informática o de los que cambian la carrera o la profesión? bueno yo no soy ninguna de las dos porque no trabajo yo terminé la escuela hice mis tres años de servicio social que es obligatorio por tres años en una biblioteca en salud pública trabajando como informática y ya cuando terminaron pasaron los tres años me fui porque no podía quedarme tampoco ¿no? porque no la plantilla estaba llena y en el tiempo que estaban haciendo estaban reduciendo plantilla en los centros de trabajo y y todas esas cosas y entonces no había plantilla no podía quedarme a trabajar ahí ya después de eso no trabajé más así que no no les o sea ahora mismo hacer estos videitos para ustedes no tanto hacer el video sino a la hora de sentarme y editarme hay muchas cosas de lo que uno estudió que te sirve aunque bueno a lo que quiero llegar es que un niño de cinco años parado al lado mío además que yo que estudié hace trece, catorce años ¿entiendes? pero aquí en Cuba no es así y son muy pocos se pueden contar con la mano que en una casa haya una computadora y que un niño se puede desarrollar hay un club pero es complicado que no funciona cosa que no viene al caso pero a lo que quiero llegar es que en la actualidad pueden haber niños que ya vienen con esa trayectoria desde que son pequeños trajeando los medios de la informática y saben pueden saber hasta más que uno pero igual como en mi caso no fue así lo que aprendí en la escuela lo practico en la vida diaria ¿no? y a la hora de sentarme en la laptop y editar los videitos para ustedes con algunas complicaciones pero igual se hace con cariño y los temas están difíciles y mucho un gran por ciento de la población yo creo que le sucede lo mismo de que empiezan estudiando una carrera y después cuando llegan a la universidad o a otro nivel y cambian la carrera yo tengo muchas amistades que estudiaron así conmigo en informática que muchos llegaron a la universidad y se hicieron médicos otros se hicieron abogados otros se hicieron maestros cogieron otro tipo de profesión pero todo todo ese conocimiento que tuvieron esos tres años en informática les es útil todo lo que uno aprenda es útil para la vida así que pues así las cosas y espero que se pasen por el canal de Jaco Cubana Viviendo en Italia que es una paisanita que también estudió en informática y estoy haciendo el video como les dije al principio en colaboración con ella así que nos vemos en un próximo video hasta la próxima con IE Chau Chau